Tigres, entrando repechaje, ¿es candidato al título para ser campeón? Sí. No le gana ni a los malos, no le gana ni a los buenos. Está noveno. No hay garantía de que Chivas pueda llegar a cuartos de final. ¿Por qué queremos ganarlo? No solo entrar entre los primeros cuatro. Chucho, jornada 16 y seguimos insistiendo que a Chivas se le acaba el tiempo y que Tigres tiene que despertar para ser el candidato que creemos que es en este Grita México. Hoy por hoy Tigres está cuarto, Guadalajara noveno. Tigres con la ambición de meterse entre los primeros cuatro. Chivas, ya, creo que ya olvidémonos de los primeros cuatro. Tuvieron su posibilidad, pero hoy es mantener el repechaje de alguna manera. Sí, te saludo con gusto, Luis. Es el reloj que indiscutiblemente, invariablemente iba a llegar. Ese tic-tac, tic-tac para Chivas. Aquí está, ¿no? Tuvo sus oportunidades, bien lo dices. Creo que a final de cuentas está ahí, ¿no? ¿Va a clasificar a repechaje? Yo creo que sí. Yo creo que no va a tener tanto inconveniente. ¿Va a clasificar seguro y tranquilo? No creo, porque también se viene un rival complicado, un rival que viene herido. Un rival que le cuesta mucho trabajo ya perder con América, como es Tigres. Y ahora pasó, y creo que sobre todo viniendo a la alza. Tigres es un equipo que en las últimas jornadas empezó a encontrar más su estilo. Se empezó a encontrar muchísimo más con Miguel Herrera. Este baldazo de agua fría que fue América, creo que lo trae en una circunstancia un tanto inesperada para Miguel Herrera, a pesar de que podía estar pronosticado, obviamente, una derrota contra América. Pero creo que Tigres, Luis, está muchísimo más cercano y simplemente nos vamos a los goles, ¿no? Pero prácticamente Tigres, a pesar de que solamente tiene tres puntos más que Chivas, tiene casi el doble de goles anotados en lo que va de esta temporada. Ahí están las grandes diferencias. Y aquí es donde en los partidos obligados se da el porqué. Y creo que simplemente está en las individualidades. Y creo que Tigres tendrá, obviamente, que salir a buscar el resultado. Y lo va a tener que salir a ganar. Y es más, creo que lo va a ganar ante Chivas, a pesar de que, ojo, eh, el último partido en el Volcán lo ganó Chivas 3-1 apenas hace algunos meses. Y creo que, Luis, Chivas, habrá que preguntarnos cuáles serán los argumentos para poder ganarlo en el Volcán. Sí, porque esos argumentos son seis partidos sin meter gol de Chivas como visitante en fila. O sea, ya son seis partidos sin meter gol como visita. Podemos decir que el Guadalajara, pues, no ha perdido muchos partidos recientes. Perdió ante Atlas, un clásico tapatío. Pero de ahí en fuera le sacó un punto a la América, le ha sacado puntos a Cruz Azul. A lo que voy. Chivas tuvo su oportunidad antes en el torneo, cuando no había una desesperación ni de ellos ni del equipo rival, de sacar los tres puntos ante equipos débiles. No lo hizo. Y ahora que se enfrenta a Tigres, que Tigres también tiene la desesperación de entrar entre los primeros cuatro, le va a costar un poquito más de trabajo al Guadalajara. Lograr el triunfo que los metería entre... Del cinco al ocho, que también es importante para ser local en ese repechaje, ¿no? Pero en sí, tú a lo mejor criticas un poco a Tigres de perder ante América. Yo no. Para mí, sí te das cuenta, Tigres, que a lo mejor no eres el mejor equipo del torneo. O no estás tan cerca de serlo, ¿no? Y que la América está superior. Está bien, pero la América es superior a todos los demás. Y ya lo demostró todo el torneo. Tigres aceptan esa derrota. Llevan seis partidos sin perder. Empiezan otra racha. Ganan sus dos partidos y entran como claro candidato al título junto con América. Está tranquilo. Debería estar tranquilo el Piojo Herrera. Sí debería estudiar esa derrota. Decir cómo podemos mejorar. ¿Por qué queremos ganarle a la América? No solo entrar entre los primeros cuatro. Yo sí me voy con un triunfo de Tigres. Creo que Chivas desperdició todo el torneo. Y hoy le va a pesar. Sí, llegamos a la jornada 15. Y simplemente te puedo decir, Luis, a ver, en repechaje los dos estarán. Sí, probablemente. Pero Tigres entrando a repechaje, ¿es candidato al título para ser campeón? Sí. Chivas entrando al repechaje, ¿es candidato al título para ser campeón? No. Ahí están las diferencias. Y creo que se va a demostrar. Y a final de cuentas, a Chivas le va a costar muchísimo trabajo. Va a llegar apretadísimo. Va a entrar. Creo que sí. Sí, pero es más, no hay garantía de que Chivas pueda llegar a cuartos de final. Y ya que te cuento, en semifinales. Y si aún así está, no va a ser favorito. Y bueno, el fútbol simplemente es hermoso. Y por ahí podrían combinarse situaciones. Pero creo que también de merecimientos, Chivas, así como lo hablamos con Pumas en su momento, creo que Chivas tiene que buscar inversión, hacer cambios. Marcelo Micheleño no le ha alcanzado para un solo carajo. Y creo que Chivas no merece esto. Chivas tiene que dar el salto de calidad. Y como con Pumas. A lo mejor Pumas le está yendo mucho mejor en esta etapa del torneo. Pero habrá que pensar en unos meses siguientes. ¿Qué es lo que vas a hacer con equipos tan importantes como Chivas y Pumas? Son dos estilos diferentes. Pero bueno, yo sí también voy con Tigres. Creo que lo va a ganar y no va a haber tanto inconveniente. Va a ser un partido rudo. E insisto, creo que ante equipos obligados van a tener que salir a matar o morir. Ya no hay que el empatito. ¿Con eso me basta? No, ahora sí hay que sacar los tres puntos. Hay pocos equipos o resultados que son exactos a la reflexión del equipo. Y en caso de Guadalajara, es exacto lo que es Guadalajara. Es noveno, es un equipo promedio en este torneo Grita México. Muchos empates. No le gana ni a los malos, no le gana ni a los buenos. Está noveno, a mitad de tabla. Eso es lo que es Chivas. Nada más. La tabla no miente en el caso de Chivas. Creo que le va a costar ganarle a Tigres en el volcán. Por eso los dos nos vamos con un triunfo felino que deja a Chivas esperando resultados para ver si no lo dejan décimo o décimo primero con una jornada por jugar. Entonces es donde empiezan a sudar de no perder el siguiente partido. Los dos nos vamos con un triunfo felino, como lo acabamos de decir. Pero como siempre los invitamos a que le den like, nos comenten, se suscriban a este canal de YouTube, Vamos Deportes. También en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y que nos sigan muy de cerca en esta recta final del Grita México. En nuestras proyecciones que creo que vamos perfectos, Chucho. No hemos fallado ninguna. Es increíble el récord que tenemos. Y si no, revisan las anteriores. Exactamente. Si no nos creen, revísenlas. Revísenlas, no nos hemos equivocado ni una sola vez. Chucho. Hasta la próxima.